El dirigente Eladio Arias, también conocido como Lalo, destacó el hecho de que el puente provisional del Paso de los Hierros fue destruido por las aguas del río Baní, cuya crecida fue generada por las lluvias registradas en la provincia. Ahí se ve una vez más la importancia, la necesidad de que esos puentes, tanto el de allá del Paso de los Hierros como el del Arroyo de Güera, sean construidos a la mayor rapidez posible. Ya todos sabemos que ya todo eso está en proceso, esperemos que ya para la próxima temporada ciclónica ya esos puentes estén ready. En otro orden, al ser cuestionado sobre el fallecimiento en Estados Unidos del joven Juan Gabriel Arias, Lalo Arias, quien era tío de la Ociso, informó que primero se efectuarán actos fúnebres en Laure, Massachusetts y luego se trasladarán sus restos a República Dominicana. Tenemos en proyecto traerlo el próximo martes para acá, donde será puesto en velatorio, en la casa materna de nosotros, la casa de mi mamá, Matilde Suárez, cariñosamente Cufina, y también será luego trasladado donde su madre, que vive a poca distancia de allá. Se recuerda que Juan Gabriel Arias, mejor conocido como Gaby Gárgola, quien era oriundo de Fundación de Peravia, fue encontrado muerto en su habitación el pasado jueves por causas desconocidas aún.